Espero tengas muy buen día. El día de hoy vamos a estudiar con una historia súper corta inglés. Más que todo vamos a entrenar tu oído en este video. Este video está dividido en tres partes. En la primera parte solo vamos a escuchar la historia en inglés. En la segunda parte vamos a escuchar la historia en inglés con subtítulos en inglés. Y en la tercera parte te voy a dar unas cuantas preguntas en inglés para que puedas ver cuánto pudiste comprender de la historia. No olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video que suba. Entonces vamos con la primera parte. La dulce aroma de los blossoms perfumes el aire y la symphony de las chierpingas fills la atmósfera. La noche se desplaza en con su amor, bringing longer días kissed por el sol's golden rays. La naturaleza es en full bloom, adornada con luz de la flor y de las danza de wildflowas. La aire es alivada con los sonos de la laughter de los niños playingen en los parques y la melodía de las cascadas de las streamas. La noche se desplaza en inglés. Los árboles están silhouetted contra el campo blanco blanco y el aire es lleno de la silencio. Es un momento para las reuniones de la fiesta, las luchas de la fiesta y la melodía de las bellas heraldando la temporada festiva. Antes de pasar a la segunda parte, quiero compartirte esta guía de la historia. En esta guía encontrarás esta historia de este video en inglés y en español. Además encontrarás una lista de los verbos más usados en esta historia y unas cuantas preguntas de la historia. Lo único que tienes que hacer para descargar esta guía es unirte al canal privado de Telegram. El link lo encontrarás en el primer comentario o en la descripción de este video. Ahora sí, vamos con la segunda parte. La cycle de seasons weaves a magnificent tapestry across the world, painting landscapes and hues of change. Spring awakens the earth, a time of rebirth and renewal. As the frost of winter melts away, tender buds emerge from dormant branches, painting the canvas of nature with vibrant colors. The sweet aroma of blossoms perfumes the air, and the symphony of chirping birds fills the atmosphere. Summer steps in with its warm embrace, bringing longer days kissed by the sun's golden rays. Nature is in full bloom, adorned with lush foliage and dancing wildflowers. The air is alive with the sounds of laughter from children playing in parks and the refreshing melody of cascading streams. Autumn arrives like a painter, wielding a brush of warm tones. Trees transform into a breathtaking mosaic of reds, oranges, and yellows. The crisp air carries the fragrance of fallen leaves, crunching beneath footsteps. It's a season of harvest, where fields are abundant with ripened fruits, and the sunsets paint the sky in a palette of fiery hues. Winter casts its serene spell, cloaking the world in a blanket of snow. Trees stand silhouetted against the stark white landscape, and the air is filled with the sound of silence. It's a time for cozy fireside gatherings, snowball fights, and the joyous melody of bells heralding the festive season. Para esta tercera parte voy a hacerte tres preguntas. Tendrás cinco segundos para responder cada pregunta. Cada pregunta tendrá tres incisos, dos son falsos, y uno verdadero. Recuerda que estas preguntas también las tendrás en la guía de esta historia. El link para descargar la historia estará en el comentario fijado y en la descripción del video. Vamos con la tercera parte. 1. What marks the arrival of spring? A. Trees shedding leaves. B. Buds emerging and flowers blooming. C. Snowfall in abundance. 2. Which season is characterized by longer days and the warmth of the sun? 3. What is a notable feature of autumn? A. Trees blossoming with colorful flowers. B. Leaves changing into reds, oranges, and yellows. C. Heavy rainfall throughout the season. 4. What defines winter's landscape? A. Lush green foliage. B. A blanket of snow covering everything. C. Blooming flowers in gardens. 4. What defines winter's landscape? 5. What is unique about summer? A. Trees shedding leaves. B. Longer days and children playing outdoors. C. Cool temperatures and frosty mornings. B. Longer days and frosty loneliness. ... Espero de todo corazón que te haya gustado el video. Comenta si lograste responder todas las preguntas correctamente. Dale like al video, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Sin más, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!